Quiero saber quién es ese cabrón cuando lo hayáis eliminado. Enviadme una foto clara de la cara del comandante para identificarlo. Recibido. Intentaremos no afearlo mucho. El cártel va a por el comandante. Es nuestra oportunidad de acabar con ese capullo y echarle la culpa a la gente del sueño. Matad al comando. Bowman, aquí Nomad. ¿Qué nos puedes contar de San Mateo? San Mateo. Desde hace unos años la gente no para de desaparecer en esa provincia. Políticos, simpatizantes de los rebeldes... Cualquiera que le complique la vida al cártel. Cualquiera fuera del cártel. Cientos de personas desaparecidas sin dejar rastro. Está claro que Santa Blanca está detrás de todo eso, pero no sabemos qué les pasa a los desaparecidos. Sus cuerpos nunca se han llegado a encontrar. Averiguad qué pasó. No vais a encontrarles a todos, pero sus familiares necesitan algo. Luego poned fin a toda esa mierda. Entendido. ¡Suscríbete al canal! 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 Drone en el aire. La señal va fatal. Están causando interferencias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Nosotros? ¿Qué pasa? Parece que no era tan duro como parecía. Quitémosle la máscara para enviar la foto a Bowman. Veamos quién eres en realidad. Se la ha cargado el norte del cártel. ¡Oh, fuck! Sí, sí, sí. A ver, también es su trabajo, ¿sabes? Literalmente. ¿Por qué has tardado? Bowman, tenemos la foto que querías de la cara del comandante. Te la envío. Hostia puta, conozco a este tipo. Se llama Miguel de los Monteros. Su padre es el ministro de defensa en la paz. Parece que los peces gordos de la capital lo han enviado en una misión secreta para hacerse con el... ¡Ah! 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 A ver, sabemos dónde está. A ver, sabemos dónde está. Ya no la tenemos. Granada. Le saben, pero... Pero ahí los tienes en quiebra. ¡Ah! Está ahí. Hemos agitado el avíspero. Vamos, la unidad está disparando al cártel. Disparos desde la entrada. Disparos desde la entrada del campamento Tenemos un puto problema Parece que no era tan duro como parecía Quitémosle la máscara para enviar la foto a Bowman Veamos quién eres en realidad He pedido fuego de mortero, rebelde Ok, ahí va el disparo Busca algo y cúbrete De la nada, moveos Vale, tres, dos ¡Hostia puta! ¡Eh, la ha petado! Soy yo, perdona la interrupción Tranquilo, ¿por dónde íbamos? Hostia puta, conozco a este tipo Se llama Miguel de los Monteros Su padre es el ministro de defensa en la Paz Parece que los peces gordos de la capital Lo han enviado en una misión secreta Para hacerse con el comercio de la coca boliviana Parece que les hemos aguado la fiesta a todos Me da que los peces gordos de la Paz No estarán contentos con nosotros ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Vale Por favor, quiero algo un poco más rápido Gracias Lo siento, amigo, pero necesito este coche Sal Yo conducto También debe construirse con compasión Y con nuestros corazones llenos de bondad Construiremos una nueva Bolivia Este es un mensaje de las fuerzas rebeldes libres de Bolivia Después de que el bloguero Ramón Feliz sacara a la luz La malvada naturaleza de la religión de la Santa Muerte del cártel Las fuerzas rebeldes buscaron y capturaron al líder de la secta El cardenal Este clérigo corrupto no mostró remordimiento por sus acciones Y nos ha demostrado que no tiene ningún respeto hacia los bolivianos Ni hacia su congregación Queda claro que el cardenal no tiene nada de líder religioso Sino que es poco más que un estafador Al destapar esta realidad Tiesmamos su influencia sobre los sicarios del cártel y sobre toda Bolivia El espíritu de Santa Blanca ya era débil Y ahora ha perdido su fe Se nos engañaron para que creyeran en falsos ídolos No se desanimen amigos Podrán creer en nosotros Juntos construiremos una nueva Bolivia ¿Y cómo me arraso ahí? Por aquí Este es un mensaje de las fuerzas rebeldes libres de Bolivia El famoso narco del cártel La Plaga Fue capturado por las fuerzas rebeldes Ese hombre llevaba años captándose de sus proezas Francotirador en la torre Vale Puedo ver a otro objetivo Objetivo marcado Apuntad con mucho cuidado Enemigo avistado Hola buenas Despejado por aquí Me han informado de que el cártel tiene una cárcel en una aldea llamada Rosario Donde retienen a muchos simpatizantes rebeldes Hasta las peores Vale A ver Te recuerden registros Sí En el despacho del alcaide debería haber información sobre los desaparecidos Vamos a echarle un vistazo Tiene los malos Agáchate Te van a descubrir Para cuántos kilómetros nos habremos hecho en el puto juego También os voy a decir Porque nos lo estamos pateando de arriba a abajo unas cuantas veces Vamos a ver ¿Vale? ¿Vale? No esperaban tener que lidiar con fencotiradores y explosivos. Donde las dan, las toman. Qué rápido es el pobre, ¿no? Atentos, hay una torreta. Vamos a ver. Si les veo un tanto, cabreados. Aquí están estos cabrones. Mátenlos a todos. Vamos a verles... Joder, ¿nos han visto? Nos tenemos en la mira. Se quedan por aquí, cabrones. Puedo disparar. Allá voy. Una periodista llamada Lupe Vera ha estado investigando las desapariciones en San Mateo. Ha dado tantos problemas que va a ser la próxima que el cártel haga desaparecer. Sabemos dónde está, así que encontrémosla antes que los sicarios. Vale, pero necesitamos este para poder salir. Miembro del equipo herido. Aguanta ahí. Vamos. Tenemos un herido. Periodistas que desaparecen, vaya. ¿Quién lo diría? Son las nueve en el punto. Va a ser solo ahorita y va a ser mucho calor hoy por la tarde. Va a ser parecido por todos los tres días hasta jueves cuando la lluvia viene por la noche y hace mucho viento. Ten cuidado si viajas a las montañas y hasta los fines de semana va a ser mucho viento. Hasta mañana. Nos aproximamos al lugar donde se vio a la periodista por última vez. Busquémosla y averigüemos qué sabe. Se supone que el cártel también anda por aquí buscándola. Uf, tío, qué guapo. Creo que está todo despejado. Hola, camaradas. ¿Qué quieren, gringos? Buscamos a una periodista, Lupe Vera. Nosotros también, pero es demasiado tarde. El cártel se la llevó a su base. ¿Planeas rescatarla? Sí, pero sería un suicidio. El puesto está muy vigilado y no tengo bastantes tropas. Ahora sí, encontremos a Vera, cueste lo que cueste. Pues vamos, no nos queda mucho tiempo. Ándale, hermanos. Ya me fijó el mosquitos. Continúen, luego nos encontremos. Genial, arrancamos. Bueno, mucho duro. Abajo, se lo estás poniendo fácil. Sí. Franco tirador en la torre. Oye, ahí hay un narco. Al lado de los sacos de arena. Hay otro objetivo. Vuelve, antes de que te vean. Por aquí veo un sicario. Al lado del contenedor. ¿Lo ves? Aquí, ayúdenme, por favor. Gracias. Carajo, qué bien se siente la libertad. ¿Eres la periodista? Me llamo Lupe Vera. Pero no sé si quiero seguir siendo periodista después de tanta mierda. ¿A quién le debo mi rescate? Trabajamos con Pak Katari. Queremos información sobre los desaparecidos. Hay un refugio rebelde cerca de aquí. Toda la información que tengo sobre el camión y los cuerpos está ahí. Pues vamos a por ella. ¡Vamos! Que se queden ahí luchando. ¿Qué pasa solo en San Mateo? La gente no deja de desaparecer por toda Bolivia. Y no es solo cosa del cártel. La unidad también está involucrada. Algunos oficiales torturan y asesinan inocentes. Y mandan las pruebas aquí para que las destruyan. Santa Blanca no para de matar gente y dejar los cuerpos a su paso. A nadie le importa si muera un sicario de un cártel rival. ¿Qué matan a un poli? Así es la guerra contra las drogas. Pero entre los desaparecidos están todos los curas y periodistas que hablaron mal del cártel. Y los estudiantes, conductores de camiones, lavanderas y cualquiera que crean que está en su contra. Eso no es solo guerra contra las drogas. Es una primicia. Carajo, claro que lo es. Tiene que serlo. Si los bolivianos conocieran una décima parte de los asesinatos que han llevado... Ahí está el escondite. Bien. Cuéntanos todo lo que sepas de los desaparecidos. Hay que ponerle freno. No es difícil creer que los desaparecidos fueron asesinados. Tengo datos sobre el camión con el que el cártel transporta los cuerpos. No debería costar encontrarlos. Se supone que tienen una ruta como el servicio de la basura. ¿Ya está? ¿Y qué pasa con la ruta y los horarios? Nada en especial. Oye, amigo, eso fue bastante duro como para aceptar que así fue. Yo solo sé que la última parada de ese camión es el lugar donde el cártel tiene los cuerpos. Ok. ¡Vámonos! Hola, ¿cómo va? ¿Y mi noticia? Hay decenas, centenares de familias que quieren respuestas sobre lo que ha pasado con sus seres queridos Cuando tengamos respuestas serás tú quien las difunda Adiós y gracias Me voy a quedar esperando a Pak Katari Ve a buscar el camión No pudieron seguir pagando a la latina Se conoce Y dijeron, hostia, pues pillamos a una madrileña, yo que sé Joder Qué cambio más radical, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Rosario se ha convertido en un campo de prisioneros del cártel Registrad el despacho del Alcaide en busca de información sobre los internos Puede que encontremos He pedido a los rebeldes que nos manden un vehículo Es que... Así en plan, no sé qué, no sé cuánto Pero a ver, quiero decir ¿Hola? Yo conduzco Me cago en la... El cárcel ha levantado un muro y ha convertido a toda la aldea en una cárcel ¿Cuál es el plan? Igual que antes, entramos, encontramos el despacho del Al-Qaeda y buscamos información sobre los desaparecidos Tiene que haber respuestas tras esos muros, vamos Atención, gente de... Enemigo marcado Nos hemos puesto en alerta Mierda, la puta alarma Vale, lo más probable es que estuviese aquí arriba, ¿verdad? No, francotirador Con armas controladas Disparos desde la entrada del campamento No te muevas, estoy en camino Hostia puta Vamos a mirar Helicóptero destruido Francotirador Francotirador Disparos desde la entrada del campamento Noticias de la entrada del campamento ¿Qué chingamos de esperas? ¡Apartires la madre con todo! ¡Vamos a enseñarles quién manda! ¡Disparen! Mierda, vienen a buscarnos.